Activistas preocupados por posibles recortes en el Seguro Social se manifestaron este día en Los Ángeles. Ricardo Fernández fue a investigar y nos tiene su reporte en la voz de tu ciudad. Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Más adelante les voy a platicar qué precisamente hago en esta casa. Pero por ahora les comento que fueron las personas de la tercera edad las que salieron esta mañana en las calles del este de Los Ángeles para exigirle al Congreso que no recorten los beneficios que necesitan para sobrevivir. Exigiendo un alto a los posibles recortes de beneficios como el cheque de Seguro Social, Medicaid y Medicare, se llevó a cabo una manifestación esta mañana frente a las oficinas de la Administración del Seguro Social. Queremos que ahora que volvió a tomar el poder el presidente Obama, queremos el apoyo de él y obviamente del Congreso que no nos dejen afuera, que siempre estén presentes con la comunidad y más que nada con las personas ya retiradas que necesitan sus beneficios. Mientras el Congreso discute planes para equilibrar el presupuesto, las posibles víctimas unieron sus voces para parar dichos recortes y exigir mejores trabajos. Y eso les afecta a todas las personas que ya están retiradas y que ya están enfermas, no pueden trabajar más y su Seguro Social. Si hay recortes, eso les afectaría bastante. Esto viene después de que el presidente de Estados Unidos se reuniera con miembros del Congreso para pedir más de un trillón y medio de dólares y 340 mil millones en ahorros a programas de salud durante los próximos 10 años para reducir el déficit federal. Para que ya no haya más recortes y que haya aumento, y que haya trabajo, y que los de la tercera edad en realidad agarren sus beneficios. Más adelante en el noticiero platiqué con Elba Valdés, la señora estuvo en la manifestación que se llevó a cabo el día de hoy en el este de Los Ángeles y para que nos cuente cómo de llevarse a cabo este tipo de recortes le afectaría su vida. Volvemos contigo. Sí, hay que saber más detalles sobre esto. Muchísimas gracias, Ricardo. Mire, por otro lado, existe una fundada preocupación entre la comunidad trabajadora en relación a los servicios como Medicaid y Medicare. Hoy se manifestaron para pedir que no haya recortes en esos programas tan necesarios para todas las familias trabajadoras. Ricardo Fernández sigue en Los Ángeles y nos tiene más al respecto. Ricardo, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como les mencioné con anterioridad, me encuentro en la residencia de la señora Elba Valdés, que está sumamente consternada y está exigiendo al Congreso que no recorten los beneficios que necesita drásticamente para su supervivencia. Abogo por todos los que estamos en estos programas para que ellos piensen muy bien lo que están haciendo y lo que van a hacer. Es el llamado que le hace la señora Elba Valdés al gobierno, ya que para ella los beneficios del Seguro Social, Medicare y Medicaid, son esenciales para vivir y recortes serían devastadores. Es una injusticia. Yo le quiero decir al presidente y a los congresistas que tomen conciencia que no sean tan ingratos con los que ya ni siquiera podemos salir a juntar botes. Elba es de Michoacán, México y llegó a Estados Unidos en el año 1976. Actualmente se encuentra incapacitada. Le brindó sus mejores años de trabajo a Estados Unidos, dedicándose a trabajar 27 años en una fábrica de costura y ahora es cuando más necesita sus beneficios. Nosotros ya trabajamos y creo que lo que nos dan lo tenemos bien merecido y nos dan poco y aparte de eso todavía nos quieran recortar. ¿Cómo es eso? Si está tan caro todo. Elba nos comentó que con mucho esfuerzo aún está pagando su casa y cualquier recorte sería catastrófico. Defraudada. Defraudada porque fue demasiado y es demasiado lo que hemos dado. Según activistas a favor de los derechos de los hispanos, la propuesta de recortar los beneficios es especialmente dolorosa para la comunidad latina, como la señora Elba, ya que no tienen un plan de pensión privado y sumirá a muchos más en la pobreza. Les informó Ricardo Fernández. Volvemos contigo. Qué historia, Ricardo. Muchísimas gracias. Y como ella, hay millones de personas en esa misma situación.